La baja primero para que me lo mate Ahí está ¡Gracias! ¡Vamos, a verlo! ¡Vamos, a verlo! ¡Qué pelada, a verlo! ¡Vamos, a verlo! ¡Vamos, a verlo! La pula frente es que me van a acampar, a verlo que... ¡No sé, no! ¡Para se va a durar! Vamos a pasar por abajo, no debe de tenerlo No debe de tenerlo ¡Vamos, que tal! ¡Gracias! ¡Que carajo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Qué es eso? Pues vas ganando la trem ¡Qué feo!